Recordarle que este legado que nos deja el acuerdo, este legado que nos deja la paz en Colombia es a través también de la resistencia. El apoyo no solamente al gobierno, sino a usted en su labor como ministra y recordarle siempre, ministra, que sembrando paz florecerá la educación. Muchísimas gracias. De esa audiencia quisiera destacar esa expresión. Me gustó muchísimo. Y yo tengo una historia con la siembra por la trayectoria de mi familia, pero también una historia con garantizar que encontramos rutas de paz. Por eso yo soy una persona que desaparecieron en un contexto de conflicto. Así que muchas gracias por recibirnos. Gracias por ayudarnos a abrir este camino que sé que va a abrir un capítulo de la educación que permita que en territorios que han visto tanta violencia por tantos años, en efecto, se pueda vivir la paz y se pueda educar a una generación para la paz. Así que muchísimas gracias. A ti. Yo estoy muy bien. Un placer. Gracias, ministra. Cuídate. Colombia, potencia de la vida.